Y además cuando te opones a eso, la respuesta o la pregunta siempre es ¿Y cuándo estuvieron cuando esto estaba pasando? ¿Y dónde estuvieron que no sé qué? ¿Y dónde estuvieron cuando eso ya estaba sucediendo? ¿Por qué se quejan ahorita? Entonces en ese sentido, ¿cómo es ahorita en esos momentos ya con este tipo de discursos, pues la labor del ambientalista, pues ya cuando, por hacer tu chambo, por decir oye, esta cabrón que esto se destruya, pues te digan sego del ambientalista, porque estás contra el progreso. ¿El progreso realmente requiere que todo esto se destruya? ¿Requiere que todo esto desaparezca? ¿Requiere que el agua o las fuentes de agua también desaparezcan? ¿Requiere que ese es el progreso? O sea, ¿ustedes cómo lo dicen? Bueno, yo desconozco, no he estado ahí. Y también sé que hay, que es una guerra mediática. O sea, tú crees que el 3 de mayo es chingón. No me gustó que la Semarnap nos confunda con Ludovico Peluche. Entonces hay ahí dos narrativas. De ahí, de yo haber estado ahí y haber caminado, como si lo he hecho en el Istmo, como si lo he hecho acá. Pero hay imágenes de Amazon. Sí, pero hay también dos versiones distintas. Pero por supuesto que hay una versión, hay una versión del gobierno de que eso es concreto. Hay hecho concreto. Hay un hecho concreto. Las obras se realizaron sin las manifestaciones de impacto ambiental. No tienen. Eso es un hecho concreto. Ninguna obra aquí en México está obligada a hacer ese documento, porque la misma ley te excepciona. O sea, tú puedes pedir una excepción, dependiendo de la magnitud de la obra, para que seas sujeto y no hagas la manifestación de impacto ambiental. Entonces, desde ahí partimos, que está mal, porque en este caso el Congreso Federal o los senadores, o al que le toque, pues no modifican esa parte de la ley con dolo, va a obligar a cualquiera, al gobierno, a un particular, a una empresa, cualquiera, a cumplir realmente con lo que dice... La ley obliga a realizar manifestaciones de impacto ambiental. Pero también exceptúa. En un artículo exceptúa la remodelación de la avenida Símbolos Patrios. Sí, esa sí hubo excepción a la manifestación. Hubo excepción a la ley, ahí claro, dice... Pero en este caso, porque ya había una obra construida, pues, ¿no? No, se puede exceptuar. En el caso de Tren Maya, no había nada construido sobre eso. Ahí lo que están diciendo es de la seguridad nacional. Y, bueno, pues, por seguridad nacional. Es un proyecto de seguridad nacional, ¿no? Pero, ¿sabes quién también...? Está también la evidencia de lo que el mismo presidente lo dijo, que instalaron tantas árboles y al final no se van a usar, porque se va a cambiar el tramo. También se van a tratar más, ¿no? También se van a tratar más, ¿no? También se han hecho concretos. ¡Cenotes, huecos! Y es una mega obra, pues, que obviamente... Suelo hueco. Una obra pequeña tiene impactos ambientales. Sí, 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 pero ese... Mira, también hay comuneros... Pero no se debe dar la verdadero. También hay comuneros que están hablando de un beneficio. O sea, realmente está... Sí, pero es un beneficio económico. Está lejano. Entonces, entrar a una dinámica de una narrativa que yo personalmente desconozco, me va a llevar a tomar una posición de afecto. Pero que no es psicologista también. ¿No? Entonces, para platicar y para tomar una posición crítica, porque para ser ecologista tienes que ser crítico. Ah, bueno, pues, vayamos a algo local que sea recorrido. Por ejemplo, el corredor interoceánico. Es decir, lo recorrido. A ver. Bueno, ¿qué existe ahí? Hay una contradicción de Morena, ¿no? Y de López Obrador, ¿no? Mira. Ambientalista. Está siguiendo con un proyecto neoliberal altamente... Es un proyecto brutal. Ese sí te lo puedo decir porque yo lo recorrí. Van a bajar todo el corredor industrial del norte a explotar los recursos naturales. Ese es un hecho. Pero además van a conectar el tema de la refinería Dos Bocas hasta el norte y van a surtir de gasto de esta parte. Aquí va a tener un impacto ambiental brutal. Eso sí, esa parte lo voy a poner con él. Es un gobierno de izquierda, pero no es un gobierno ambientalista. Pero dice que es un gobierno ambientalista, ¿no? No se supone que... Mira, China es comunista capitalista, es el comunismo capitalismo. Ya no estamos... Ya no hay... Pero, pues, obviamente que no estamos hablando en términos ideológicos de la izquierda, de Marx, socialista, obviamente, sino que la izquierda, la que se asume como izquierda en arbol a ciertas promesas progresistas como los derechos humanos... Yo te voy a decir, yo te voy a... Ves que ya no hay tal, o sea... Bueno, yo te voy a... Lo voy a comentar desde la definición de que hace Alfredo Jalife, ¿no? Ya las izquierdas están rebasadas, son más bien nacionalismos contra neoliberales. Pero también cada... Por ejemplo, te digo, están los comunistas capitalistas chinos, los que se supone que son como una demócratas en Estados Unidos, todos se han vuelto pragmáticos. Pragmáticos. Tú ya te volviste muy pragmático. Y al final de cuentas, la cuestión ambiental, pues, pasa por los... Sí, pasa por los intereses que tienen que ver. Es secundario, ¿no? Al final de cuentas, sí, aunque debería ser primario, pero todavía no llega el efecto brutal como para tomarlo... En primer lugar. ¿Cómo que no llega el efecto brutal esto que estamos viviendo aquí? Es secundario. Sí, pero deja que nos... Es secundario. Para que venga debajo, pues. Lo que le está pasando no va a venir nada. O sea, las empresas acapararon inteligentemente el agua desde hace muchos años con concesiones. Entonces, y ahorita, pues, el pueblo, por así decirlo, la comunidad, pues, tiene escasez de agua, ¿no? Le estandean. Y, pues, todo el mundo, pues, quiere, así, que sacar rajas de la política, ¿no? Como dice, o sea, como dice, ah, no, pues, es que es el gobernador. Realmente, pues, es el gobernador. Lo que hizo nada más es como tomar un problema. No sabemos si le está dando el tratamiento, ¿no?, adecuado. Pero atrás, pues, hay un conflicto de intereses, corrupción, negligencia, que finalmente llega a un punto de crisis que nadie va a poder resolver. Muy fácil, o va a costar mucho dinero. Regularmente las crisis también son así, ¿no? Te quedas acá, como el COVID, y llega un momento en que todo se empieza a bajar otra vez. Pero esa caída es muy, muy severa. Cuesta mucho, ¿no? Y vidas, ¿no? También porque de, 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 estamos hablando del agua, ¿no? Pero también estamos hablando de la violencia. Y de los grupos que se aprovechan de todo. Y eso genera una violencia brutal. Pero ahí coincide, mira, por ejemplo, eso del tren, ¿no? La luz, la izquierda, digamos, va a estar muy contenta de que va a tener muchos empleos ahí. Y la derecha va a estar muy contenta de que las empresas se van a poner ahí. Y al final de cuentas, los recursos tienen una finitud. O sea, va a haber un punto en que se acaba, ¿no? Hay despachos o empresas que se dedican como a medir la eficiencia de la obra pública, por así decirlo, ¿no? Que son despachos independientes internacionales. Y entonces, pues, ellos como que vaticinaron de que el rendimiento del nuevo aeropuerto, por ejemplo, que está ahorita, pues, nos va a dar hasta de 25, 30 años, 50 años. Y ahorita, pues, estamos viendo que, pues, son, eh, pues, así decirlo, ¿no? Son, llegan 10 y se van 10. Es un, y es un gasto tremendo. Tremendo. Casi el tamaño del puerto escondido. Para mantener un edificio, una nómina, mantenimiento, luces, pago y todo. Pues, o sea, y es lo que le pasó a México en los 80, ¿no? Que, o antes de los 80, que tenía empresas, tenía hasta casinos operando, ¿no? Bueno, Jonatúr todavía tiene casinos, ¿no? Pero pierde más de lo que gana. Realmente, pues, son negocios muy malos, pues. Retamar, esto que decías, me avanzo. La brutalidad ecológica del tren narcísico, ¿a qué te refieres exactamente? Es que va a haber una, va a haber un, bueno, no solo, aquí hay que hacer una puntualización. Oaxaca es lo último que estamos viendo en ese diseño, es la Oaxaca que conocemos. Va a estar súper conectada. Ajá. Imagínate la cantidad de gente que se va a dejar venir. De todos lados. De todos lados. Ya está influyendo de una carretera, súper carretera. A la costa. A Tuxtepec, ¿no? Sí, y a la costa. O sea, este hotel de Bacocho es, o sea, es el principio de una, de un brutal ahí, una riviera en la costa. Con oxos, hoteles, discotecas, ¿no? Que es el empleo. Y por el otro lado también, del otro lado, la extracción de recursos. El gas. El agua, el gas, el petróleo, la gasolina. La gasolina. No hay un tren, ¿no? La gasolina. No hay un tren, ¿no? Entonces... La utilización de fracking para obtener gas en la zona de Cuartel. Entonces, todo este asunto de economía está basado en el desarrollo en la explotación. Neoliberal. Neoliberal. Pues, pero... No neoliberal. Ya, ya. No es neoliberal. No, no. 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 Neoliberaliza los recursos públicos. Y no está pasando así. Pero, espérate, espérate. Pero aquí hay... Pero no es el... No, no. Espérate, espérate. Vamos a... Déjame acabar de argumentar. Aquí va, trasciende esas generalizaciones. Es una explotación de los recursos naturales explotables. ¿No? Y le puedes poner el nombre que neoliberalismo comunismo, en esencia, es la sobrepoblación de ciertas zonas que habían tenido poca influencia humana y que van a tener un desarrollo ahí económico a costa de la explotación de esos recursos. En este caso, ¿explotación y depredación será lo mismo? ¿Es va a ser lo mismo? Sí, seguramente sí. Sí, depredación es el exterminio, ¿no? Cuando tú explotas un lugar, regularmente lo dejas en cero, ¿no? Ya no se puede regenerar. La depredación es algo parecido. ¿No crees que los arbitraristas, los defensores de derechos humanos, en fin, la diversidad de activistas, se ha visto en su mayoría laxos, condescendientes con el presidente López Obrador, por temor a perder su reconocimiento? Tómala, más o más. Porque es cierto que los temas se politizan, pero la izquierda también politizó toda aquella acción de los gobiernos que calificó como de derecha y neoliberales. Eso es inevitable, pues. Y callarse o no decir nada o tratar de no argumentar respecto a ciertos temas para no entrar en esa polémica o en esa división o en esa politización de los temas, pese a las evidencias o hechos concretos, ¿no crees que también le ha pegado o le ha permitido a López Obrador avanzar por encima de todo? Mira, el fenómeno Obrador es un punto de parte, pero sí ha tenido realmente voces críticas y no han tenido miedo tanto que Samir murió en Morelos. Bueno, los asesinaron, ¿no? Entonces, sigue un proceso de eliminación de muchos de estos activistas, no necesariamente por el gobierno, por los intereses económicos que tocan. Entonces, decir que los ambientalistas se han domesticado, cuando estamos haciendo aquí una crítica del tren tan sísmico, pues es entrar como en ese encasillamiento que a mí personal me parece... Pero no se le señala directamente a López Obrador como responsable. No, 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 no. Pero como obsoleto, como... No se le dice así, pues, ya peña, esto es el culpable, ¿no? Antes se le decía... Espérame, pero como obsoleto, como esa generalización de neoliberalismo, capitalismo, izquierda, o sea, eso está rebasadísimo. No, no, por supuesto, pero también son los términos que usan a la izquierda. Pero, o sea, mira... Son las categorizaciones que usa la izquierda. Ahora también hay que ver esas narrativas, pues, ¿no? Nosotros tienes que seguir, o sea, no puedes ser ambientalista y no dejar de ser crítico y complaciente, ¿no? Porque ya de ahí entra, pero también hay gente que está entrando cuando nunca había tenido ninguna trayectoria, ¿no? Lerbez, este... Bueno, pero... A ver, eso fue un tema ahí, tampoco sabremos. Está de la bocada, eh. Ahí les pidieron un paro, ¿no? Greenwashing, ¿no? Sí, para potenciar el mensaje, pues. No, no, no. Y tú descalificas el mensaje de los ambientalistas a partir de la intervención de Lerbez. No, 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 claro que no estoy... No se puede descalificar el mensaje. Estoy descalificando a esta agenda, ¿no? Porque hay dos agendas, y quizás hay más agendas. Y la agenda ambientalista tiene que ver exclusivamente con una protección del medio ambiente. O sea, y tienes que ser crítico, pues, ¿no? Y lo estamos haciendo crítico con Nery, lo estamos haciendo crítico del tren transísmico. Del tren Maya, no, del tren Maya, tú no sabes qué pedo. Del tren de Maya, no sé qué pedo, o sea, no hay miedo, pues, ¿no? Pero entonces López Obrador va a ser responsable de esta depredación, porque las zonas económicas no avanzaron con Peña Nieto. Él es el representante. Sí, él es el presidente. Él es el presidente. Y hay una estructura económica. Ahí se dio el cambio de discurso, porque antes sí señalaba a Peña Nieto directamente como responsable. ¿El responsable qué? De todo, de la seguridad, también a Calderón, Tachosinapa, de todo. O sea, ¿quién fue? Es un crimen de estado. ¿Quién es? Es Peña Nieto. ¿Por qué ahora no se le señala también igual, con un morracero López Obrador? Porque es más popular. En un tema particular. Sí, pues el Tren Maya. Tren Maya, yo no lo conozco. Tren Maya, Tren Maya. No, no, en general. Y yo, a ver, de Peña Nieto, a ver, ¿de qué pude haberlo hecho responsable? No, yo soy responsable. No, yo no me refiero a ti en lo particular. Porque usted saltó todas las normas. No, pues yo hablo de lo particular, ¿y por qué voy a hablar de lo general? Bueno, pero en términos generales se ve que no hay un señalamiento directo para el presidente. Sí, claro que sí. Él está señalando cuál hay. Por ejemplo, yo, Guadri lo señala, Guadri lo señala. No, no, porque ahí ya estás cayendo como en esto de que la gente que señala a Obrador son los conservadores. Y ahí ya caemos en una trampa muy cabrona, muy cabrona de discurso. Entonces, sí, no, a ver. A lo mejor dime que después lo que a Visegui, pues. A ver, después las explicaciones como... Sí, a Visegui ya está pidiendo, ya está pidiendo perdón por su vida, ya está pidiendo perdón por su vida. Perdóname la vida, por favor, señor Obrador. Si te refieres a que cuando empiezas a hacerse de la gracia de López Obrador. De López Obrador, no sé, pero... Yo creo que ni nos ubica acá, ¿no? Pero sí de una parte que está muy, muy seguida y que no entiende razones. O sea, sí existe eso dentro de este país, ¿no? Y desde el proceso. O sea, si hay una... Si hay gente que ni siquiera entiende los chistes o el sarcasmo, si no es literal, pues, ¿no? Pero eso, ¿qué? O sea, tú tienes que seguir con tu línea. Pues, ¿cuál es la línea ahorita? O sea, porque ese es el punto, ¿no? O sea, realmente la línea de la preservación, pues, de la ecología, de la vida, de la seguridad o de buscar esta seguridad, pues, ya es muy tenue, porque entonces, porque si buscas esa seguridad y va contra los designios, pues, en este caso, de los mandamases de la política y de lo que se decide en este país, como ese señor Andrés Manuel López Obrador, pues, entonces, eres pseudo, pseudo, o sea, por decir, que construir un pinche tren encima de un terreno hueco, de unas cuevas ahí subterráneas de agua dulce, es absurdo, es pseudoambientalista. Entonces, ahí es cuando tú dices, no, 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 aquí lo que ya hay un pedo, es un pedo como de lógica, de mínima lógica. Pero no, pero vamos a hablar de un tema particular, o sea, que yo conozca, ¿no? Y estamos hablando entre... Por una pregunta, del Correo Interoceánico. ¿Tú responsabilidades a López Obrador? Por supuesto. ¿A López Obrador será responsable de saqueo? Él no le empezó. No, es un... Pero no prosperó. Pero ese es un... Él va a ser responsable, tanto de lo que suceda con el saqueo, como de todas las consecuencias que haya, positivas y negativas. Ahora, acuérdate que esto es dinámico, pues, ¿no? Y que sí, hay un cambio, y va a surgir un cambio de las estructuras de vida, no solo naturales, sino de relación de las comunidades. O sea, ese es un hecho, se van a romper muchas de las prácticas de las comunidades que va a haber. O sea, eso es innegable. Son cambios bruscos que al final la gente se adapta. Bien o mal se adapta, ¿no? Bueno, la verdad somos materialistas. Si los ambientalistas nos dicen esto, que nos adaptemos... Ya vámonos todos. Ya vámonos adaptando a este... A la trampa, ¿no? No, vamos adaptando a esto. No, pues, muchas gracias por haber estado aquí, tanto a Gerardo Aldeco como al señor Arnold Lamazo. Muchas gracias. Esta ha sido una muy buena plática sobre lo que estamos viviendo. Y, pues, usted también póngase al pedo, porque la verdad es que este tema, pues, usted tiene que tener una opinión ya sobre esto. O le vale madre o no le vale madre, porque esto ya está, o sea, ¿no? O sea, no va hacia ningún lado. Hay, bueno, un... Yo sí lo quiero subrayar y siempre lo voy a subrayar. Un absurdo cómo construir un tren encima de cuevas huecas, de agua dulce que esto. Se va a caer como lo de la línea, ¿no? Se va a caer como lo de la línea del metro y va a decir también, no, pues, no, pero aquí no somos culpables de nada, porque somos buena onda. Nosotros sí somos buena onda. Los anteriores cosas, los anteriores accidentes como estos y tragedias humanas como estos de los anteriores gobiernos, esos eran malos. Nosotros somos buena onda. Es accidente. Pues, no, señor Obrador, si usted hace esto y esto sucede, pues, no va a ser accidente, ¿verdad? Pero, no, pero... Pero, bueno... Trenes transísmicos. No, pues, es que el tren no haya... No, 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 es como que... ¿Cómo que casi aquí así? Pues, es el país. No conoces. Es el país. Es el país. Es el país. Y Oaxaca está en la misma sintonía. ¿Me tú? ¿Me tú? Ya estamos en otros temas. Bueno, pues, gracias, gracias por vernos. Y, pues, usted empiece también a pensar en esos temas. Y porque también el asunto de la basura nos va a reventar. Ya nos va a ayudar la basura. Entonces, pues, ya nos está reventando. Ya nos dio 16 meses, dice ya. Estén tranquilos, seis meses. En seis meses viene el pedo también, ¿no? Viene la guelagueza, se les olvidó la gente. Este viene el tema de la Navidad. Ya se le olvida a la gente, pues. En enero. En enero otra vez vamos a estar con... Es administrar el problema, ¿no? Es básicamente lo que están haciendo. Administrar el problema. No lo quieren solucionar, lo quieren administrar. Entonces, ahí es un llamado atento ahí a los presidentes municipales que echen ganas. Muy bien. Va. Pues, ya están repartiendo los teléfonos. Se puso muy intenso este pedo. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.